Bueno, gracias por acompañarme hoy. Horo por usted ahora mismo que usted no solo disfruta el programa, sino que aprenda algo que le ayude en su vida diaria. Yo comencé a enseñar del tema de las prioridades y quiero continuar esa enseñanza hoy. Y déjeme decirle, solo por si acaso no puedo terminar hoy, que esta es una versión sencilla y creo que lo que debe ser la prioridad es poner a Dios primero, la familia, luego uno, y sé que quizás suena un poco extraño la mayor parte del tiempo al oír personas enseñar de prioridades, de un modo u otro nunca incluyen a uno ahí. Pero el punto es que si uno no cuida de sí mismo, entonces nunca va a ser apto para cuidar de o ayudar a otros. Y Dios quiere que cuide de sí mismo, quiere que cuide de su salud, quiere que cuide su mente, sus emociones, y necesita hacer cosas por sí mismo ocasionalmente que usted disfruta, necesita tener reposo que necesita. Si usted está al final de su lista de personas a quienes cuida, entonces tiene que moverse hacia arriba unos espacios. Dios, solo recuerde que el mejor regalo que puede darle a alguien es estar saludable. Entonces creo que en nuestros trabajos, cómo ganamos nuestro dinero, sigue después de eso. Y luego yo creo que hacer cosas por otras personas siempre debe ser una prioridad en nuestras vidas, porque es una prioridad para Dios. Y vea, es que no estamos mirando las cosas de la forma en que el mundo las ve. Las vemos del punto de vista de cómo Dios lo enseña en su palabra. Y tenga en mente que si hace las cosas como Dios manda, usted siempre tendrá una vida mejor que si trata de hacer las cosas como el mundo. Así que comenzaré leyendo Primera de Juan 5, 21. Hijitos míos, guárdense de los ídolos, de falsos dioses, de cualquier y toda cosa que pueda ocupar el lugar en su corazón, que es debido a Dios, y de cualquier clase de sustituto de Él, que pueda tomar el primer lugar en su vida. Amén. Que así sea. Y sabe, muchos años atrás, gracias a Dios que hacen años, mi idea de lo que significaba ser un cristiano era, por supuesto, creer que Jesús murió por mí, pagó por mis pecados, y que lo recibiera en mi corazón y fuera a la iglesia, y quizás que trabajara un poco en la iglesia. Y yo no era realmente una cristiana feliz, yo era así. Igualita a los cristianos como los demás que conocía que eran cristianos. Yo pensaba que ser cristiana significaba ir a la iglesia. Pero en los años 70, Dios tocó mi vida y yo entré a un nuevo nivel. Empecé a entrar a un nuevo nivel, donde comencé a tomar a Dios en serio en mi vida. Donde comencé a querer ponerle en primer lugar en mi vida. Y eso cambia muchas cosas. Y debería, para usted, si es cristiano, Dios debería ser primero en su vida. Y hablaremos de cómo hacerlo el primero en nuestra vida. Pero, mire, primero Dios, luego la familia. Usted mismo, luego el empleo. Y luego ayudar a otras personas. Y, sabe, tal vez haya personas que sienten que debe ser diferente, pero es la forma en que yo lo quiero presentar hoy. Así que, cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Lo que llegue a ser más importante que Dios, puede convertirse en un ídolo. Puede idolatrar a su trabajo. Idolatrar su apariencia. Puede pasar más tiempo enfocado en cómo se ve que en cualquier otra cosa. Podemos idolatrar a nuestros hijos o nuestros amigos. Hay que tener cuidado de siempre mantener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y, mire, ¿cómo sabemos que estamos haciéndolo? Bueno, pasar tiempo con Él regularmente. No ocasionalmente cuando tenga tiempo, sino que le da el primer lugar en su horario. Vea, yo amo darle a Dios lo primero. En la mañana. Yo sé que es diferente para diferentes personas dependiendo en qué etapa de la vida estén. Cuando tenía niños pequeños en casa, no podía pasar tanto tiempo como puedo ahora. Pero Dios puede estar en sus pensamientos y conversación todo el día. Puede hablar con Él de cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Otra forma de mantener a Dios primero es estudiando su palabra. Por favor, note que yo no dije leyendo porque he llegado a la conclusión de que siempre le decimos a la gente que lea la Biblia. Y, mire, eso es bueno, pero pienso que hay que estudiar la Biblia. Y muchas veces es que es algo tan simple como leer algo y luego tomar un tiempo para realmente pensar en ello y poder analizarlo una y otra vez en la mente y preguntarse, ¿qué es lo que realmente me dice a mí? Debemos conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra de Dios, nunca sabremos lo que debería ser lo más importante en nuestras vidas. Y si conocemos la palabra, entonces tendremos el conocimiento espiritual que nos ayudará a tomar decisiones que siempre mantendrán nuestras prioridades en orden. Dele gracias a Dios todo el tiempo. Y, mire, debemos decir gracias mucho más que tener peticiones. Puede dar gracias por cosas pequeñas y grandes. Puede darle gracias por cosas que ha tenido por mucho tiempo. Dele gracias por lo que Él hace por usted que es nuevo. Dele gracias por Él, no por lo que hace. ¿Dónde estaríamos sin Dios? Puede tener a Dios en primer lugar buscando su guianza en todo. Proverbios 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, mente, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconocele a Él y Él dirigirá tus pasos. Aún si comienza el día diciendo, Dios, necesito tu guianza hoy en todo lo que haga. A veces, si va a tomar una decisión, solo toma unos minutos. Apárese por unos minutos, tres minutos, cinco minutos, y aquiete su mente y vea lo que su corazón le dice. Ser obediente a Dios es una de las mejores formas de hacerle primero en nuestra vida. Y le quiero decir ahora que Dios siempre tiene la razón, sin importar lo que pensemos. Ni cómo se vea todo. Dios tiene la razón. Si hace las cosas como Dios manda, le va a gustar su vida mucho más que si no hace todo como Dios manda. Pero no puede conocer sus caminos si no conoce su palabra. Ríndase a su obra aquí en la tierra. Dios puede apoyar la predicación del Evangelio de cualquier forma que Él quiera, pero quiere que participemos. Es una de las formas en que mostramos nuestro amor por Él. Muchas veces cuando el pastor recibe una ofrenda en la iglesia, Él dice, vamos a recibir una ofrenda de amor. Bueno, eso es una frase que tal vez ni sabemos exactamente lo que significa. Pero significa que estamos dando lo que damos por nuestro amor a Dios, porque apreciamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y porque amamos a otros y queremos ver que esas personas que no le conocen, reciban el Evangelio para que le conozcan. Déjeme decirle algo. Dios puede proteger sus cosas y cuidar de usted. Si usted hace lo que Él le pide, ¿qué haga? Proverbios 3.9 dice, Acá hay otra cosa que la Biblia dice que pongamos primero. Primero examínese y luego podrá ver mejor cómo ayudar a otras personas a cambiar. ¡Guau! Mateo 7.5 dice, Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Es asombroso todo lo malo que podremos hallar en otras personas. Y nunca es realizar que nuestros defectos son más grandes que los de ellos. ¿Por qué? Porque quizás leemos la Biblia o estudiamos la Biblia y siempre estamos pensando a quién se le aplica. Pero de alguna forma nunca pensamos, bueno, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice que haga? ¿Acaso tengo esta escritura subrayada en mi Biblia o hago lo que dice? Vea, la Biblia dice, Sabiendo estas cosas, bendito eres si las haces. En Juan 13, Jesús lavó los pies de los discípulos. Él se puso la toalla de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y esos pies no eran limpios en esos días. Estaban polvorientos por las sandalias. Y Jesús, rey de reyes, se quitó su túnica, se ciñó con toalla de siervo. Se postró ante ellos y lavó sus pies. Y claro, los pies no son el énfasis tanto como lo es que debemos ser siervos y debemos estar dispuestos a hacer tareas bajas y desagradables aún y hacerlas con gozo para el Señor. Así que da todos esos ejemplos de cómo lavó los pies y respondieron. Y Juan 13, 17 dice, Felices y bendecidos son al saber estas cosas si las hacen. Santiago dice, sean hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Y realmente trato de que la gente piense. ¿Está usted haciendo lo que la palabra de Dios le dice que haga? ¿O está poniendo excusas por no hacerlo? ¿O quizás lo deja todo para otro tiempo? ¿Quiere hacer todo lo que Dios quiere que sea? ¿Quiere guardar sus prioridades correctas? Dios primero, la familia, edificar sus relaciones de familia. La familia es tan importante. Si tiene padres ancianos, no los ignore. Recuerde todo lo que hicieron por usted, aun si no le trataron tan bien en la niñez. Haga lo que cree que Jesús haría. Muéstreles amor como quiera. No es bueno dejar de cuidar a aquellos en su familia que no pueden cuidarse solos. Pase tiempo con sus hijos. No deje que la televisión los cuide todo el tiempo. Invierta tiempo en su matrimonio. Dave y yo llevamos casados 54 años. Y me alegra poder decirlo. Pero es algo en lo que aún debemos trabajar. Y hay que asegurarse de pasar tiempo juntos y poder hablar y comunicarnos. Y estamos muy ocupados. Podríamos pensar, oh, llevamos tanto tiempo juntos, no es importante. Pero sí es importante, es importante halagarnos el uno al otro. Es importante hacer cosas el uno por el otro. Y recuérdese a sí mismo. Cuide de sí mismo. Duerma el tiempo que necesita. Repose cuando tenga que reposar. Haga cosas que disfruta de vez en cuando. Si quiere caminar, saque tiempo para caminar. Pase tiempo en la palabra de Dios. Eso le ayuda cuando lo hace. Y luego hay que trabajar, hay que ganar dinero. Ya sea trabajar como ama de casa o presidente de una compañía. Obviamente hay que trabajar. Y decida que el hacer algo por otros es una prioridad en su vida. No solo lo haga cuando siente que lo están obligando a hacerlo. Sino busque formas de ser de bendición a otras personas. De hecho, yo pienso que es importante tratar de ser de bendición a alguien todos los días. Todos los días. Otra cosa que Dios nos dice que pongamos primero es perdonar a otros antes de esperar que Dios nos perdone. Oh, podríamos hablar de eso por mucho tiempo. Y me pregunto cuántos que están viendo el programa hoy, ahora mismo están enojados con alguien. Pero se levantó esta mañana y oró y le pidió a Dios que hiciera cosas por usted. Bueno, cuando ora con falta de perdón en el corazón. Mire, eso tiene un efecto negativo sobre el poder de su oración. Hay que perdonar a todos por todo lo que quizás tengamos contra ellos. Perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. La palabra de Dios es tan asombrosa, es tan absolutamente y maravillosamente asombrosa. Y le animo a que mantenga sus prioridades en orden y que siempre asegure que Dios es el número uno. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.